En el primer vídeo ya hemos empezado a crear los parámetros iniciales que permiten el funcionamiento de la extensión, sin embargo aún quedan cosas pendientes. Por eso en este segundo vídeo se va a seguir configurando el Manifest.json y también los permisos de la extensión que es algo muy importante en la Play Store de Google, pues qué permisos tienen que autorizarse para el funcionamiento de una extensión. Así que vamos con ello y te lo explica Aizan. Vale, vamos a continuar con la explicación del Manifest.json. Aquí tendremos que ponerle qué se ejecutará en el segundo plano, como he dicho hace un momento. Y vamos a ponerle que, muchos dirían, ¿por qué no poner una script de Javascript directamente y no poner una página? No, es mejor poner siempre una página, no un html, básicamente porque ahí lo único que vamos a poner es, luego vamos a poner links a scripts, y así podríamos poner más de una script o tantas como queramos, ordenarlas en el orden que queramos y así será bastante más manejable todo. Vamos a inventárnoslo, aunque no existe. Suponemos que vamos a ponerle este nombre al archivo. Luego, parte extremadamente importante, Permissions. Esto será, por así decirlo, qué cosas podrá hacer, ¿no? Como cuando te descargas una aplicación en el Play Store y te dice, en esta aplicación vas a ver tu ID, tu número de teléfono, tus contactos. Después, lo mismo, qué información queremos coger de esa persona y qué funciones usar. Vamos a ponerle Notifications para poder avisar cuando suba alguien un nuevo vídeo. Permisión, ah, vale, perdón, me he equivocado en el signo, me he dado cuenta ahora. Notifications, qué más. Storage, porque vamos a necesitar almacenar datos en el almacenamiento del disco duro de la persona. Tabs, acceder a las pestañas y otras cosas. Vamos a necesitar acceder a cualquier página web, teóricamente. Así que, por si acaso, lo mejor sería ponerle esto, y aquí, una coma, y otro más o menos que también sea para HTTPS, porque obviamente no es lo mismo. Diferente puerto, diferente encriptado, diferente funcionamiento. Vale, qué más. Vamos a poner cookies, aunque teóricamente no las vamos a usar. Por algún motivo las puse y creo que era porque daba error en el almacenamiento. No me acuerdo, por si acaso, las ponemos. Y esto, lo más importante de todo, obviamente, vamos a necesitar un permiso especial solamente para acceder a YouTube. Si queremos averiguar los vídeos de las personas, necesitamos saber qué vídeos tiene esa persona, ¿no? Y entonces diréis, ¿cómo consigues saber qué vídeos tiene? Tienes que hacer una petición XMLHttp, ¿no? Un XMLHttpr, que es de estos de JavaScript. Seguramente, si estáis mirando este vídeo, ya habréis usado más de uno. Y luego, esto, no me acuerdo qué uso tenía, pero también lo puse. Y todo lo que puse, lo puse por algún motivo. Así que, para no tener problemas durante los vídeos, tampoco va a pasar nada por pedirle cuatro requisitos más al señor Google. Vale, entonces, teóricamente no tenemos ninguna falta de ortografía, así que todo tendría que funcionar correctamente, supongo, eso espero. Y bueno, vamos a ver. Vale, aquí tenemos esto. Vale. Pues continuaremos en el próximo vídeo.